¿Cómo le va, Juárez? Buen día, Roberto Novoa desde Mar de Ajó los saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Un gusto comunicarme con ustedes. Bien, muy bien. Y la verdad que lo llamamos porque no nos olvidamos de que usted fue uno de los que impulsó el juicio por jurado. Y hoy es una realidad, un hecho concreto y la verdad que debe ser reconfortante para un hombre de la política imaginar que algo se puede hacer, escribirlo en un papel, llevarlo a una legislatura, discutirlo, imponerlo, transformarlo en ley, y que se promulgue y finalmente que se vaya a los hechos. Me imagino que debe estar contento hoy usted. Sí, sí, obviamente que es muy importante. Reconforta, porque también es devolverle a la comunidad con hechos concretos el mandato que nos otorga constitucionalmente. Y creo que el tema del juicio por jurado, que seguramente como experiencia que recién se inicia, requiere de un recorrido, seguramente va a requerir nuevas herramientas, ajustarlo en algunos aspectos, pero me parece que es muy importante la participación ciudadana. La decisión sobre la culpabilidad o no de alguien sobre la condición de un hecho grave. Porque se sabe muy bien que el juicio por jurado opera solo hoy para casos graves con condenas que puedan superar los 15 años. Efectivamente, sí. Así que, bueno, es muy importante la participación ciudadana, el compromiso también que tiene el ciudadano, la claridad que tiene la ley en el hecho de que no deja participar a ningún funcionario, a nadie que esté vinculado, que en algún aspecto pueda estar, pueda ser de alguna manera parcial en el juiciamiento. Entonces, creo que es un avance, es un avance. Creo que hay que destacarlo. Y es un avance porque ha sido un trabajo desarrollado por toda la legislatura, por todos los bloques, y bueno, y el gobierno provincial que ha decidido llevarlo finalmente a la práctica. Y esto muestra, ¿sabe qué? Algo de lo que muy pocas veces se habla. Que cuando se trabaja seriamente, responsablemente, se lleva adelante sin importar quién puso una letra más o quién puso una coma menos, en definitiva la que se beneficie a la sociedad. Y vamos avanzando en un sistema de justicia donde la sociedad puede participar. Yo creo que muchas veces uno dice, bueno, la sociedad piensa una cosa y después, cuando llegó a juicio, se dio de otra manera. Sí. Bueno, yo creo que acá la sociedad va a tener la posibilidad de participar, de ver los hechos, analizarlos. Yo creo que varias cosas, Juárez, mire, este es un muy buen ejemplo que nos llena de esperanza a los que abrevamos en la democracia, creemos en el sistema republicano, y entendemos que por ahí está la salida de los argentinos. Pero hoy, justamente hoy, Diana Conti, en otro espacio político en la legislatura nacional, cajoneó un proyecto sencillamente porque se trataba de un proyecto de Martín Insaurralde, para definir qué corno es un barra brava. Por eso digo, tenemos que ir entendiendo, ¿no?, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo segundo, lo segundo que quiero remarcar, Juárez, en ese jurado de 12 vecinos que hoy están trabajando, hay un ama de casa, un pedicuro y un científico. Exactamente. Esto es la realidad de hablar... ¿No es el consejo de la sociedad? Claro, esto es todos. Exactamente. Cuando decimos todos los argentinos, esto es todo, un ama de casa, claro. Ahí está el ejemplo, un pedicuro, un científico que es un universitario, un profesional, un tipo de carrera, y un ama de casa que prepara el puchero al mediodía. Exactamente. Me parece maravilloso que esto sea un ejemplo que la ciudadanía pueda comprender. ¿Y sabe qué se tiene en cuenta cuando es así el universo de la sociedad? Está la opinión, y la opinión más importante, ¿sabe cuál es?, la de los principios claros. Claro, claro, tiene razón. Entonces, me parece que es extraordinariamente bueno, en buena hora, es una obra de todos, no es la obra de ningún iluminado. Y vuelvo a reiterar, Córdoba fue la que dio el primer paso en este sentido. Como casi siempre. Nosotros avanzamos un poco más, y seguramente en algún momento esto será algo que esté a lo largo y a lo ancho del país. Yo decía esta mañana, muy temprano, cuando le pedí a la producción que lo localice a usted, que los políticos tienen que entender que hay una vuelta de tuerca, más que se ha generado, sobre todo en Latinoamérica. Lula da Silva ponía en marcha sus programas, y los seguía de cerquita, y los iba modificando. No sé cuántas veces Lula modificó sus programas políticos, porque después eso que se escribía en teoría, se escotejaba con la realidad. Yo espero que usted, Juan Carlos Juárez, haga lo mismo, que lo sigan a esto de cerca, y que lo vayan mejorando periódicamente, porque así vamos actualizando la ley, la vamos haciendo a la ley más cercana a los hechos de la realidad. ¿Va a ser así eso? Exactamente. Y mire, le voy a dar con datos concretos. Yo fui el autor original de la ley de fertilidad asistida. Ajá. Que luego de varios vericuetos, inclusive de los que después, de los que hoy se van, están exhibiendo como grandes descubridores de ese tema, en principio la rechazaron, y tengo las copias de los expedientes donde están los informes rechazándola. Bueno, acá nosotros entendíamos como el impulsor de la ley a Juan de Jesús, el diputado Juan de Jesús. Juan de Jesús fue un legislador que también impulsó un proyecto de ley que es posterior al mío. Pero sí, Juan de Jesús ha trabajado intensamente. Está bien, está bien. Y ha sido, junto con el diputado Feliu, la diputada Piani, que ya no lo es más, el diputado Díaz y otros, han hecho aportes diversos. Pero señalar que, como esto que usted dice de seguir y corregir, también yo a los dos años presenté otro proyecto de ley modificando un artículo referido a la edad hasta cuando las mujeres podían tener mayor cobertura con este tema. Ahí está, eso es lo que pretendemos. Esto puede ser algo que uno hace un seguimiento, que uno no se queda estancado. Uno tiene que ir evolucionando en todas las cosas. Está perfecto. Así que sí, le marco ese hecho porque me parece que muchas veces hablar de las cosas ya que acontecieron le da el mayor sustento a las palabras. Bueno, yo simplemente eso. Quería llamarlo en el día de hoy, reconocerle su trabajo, su esfuerzo, e imaginar que había sido para usted un día sumamente feliz porque a veces no es fácil encontrar el resultado del trabajo político. No, no, no. Y más siendo de un bloque muy minoritario. Bueno, gracias por atendernos. No, gracias a usted por la amabilidad y hasta siempre. Ha sido usted muy amable. Hasta luego, que tenga buen día. Igualmente. Bueno.